A orillas del ancho mar Pues las historias escritas en este libro Son las más bellas que hombre alguno relató Son historias escritas durante siglos Por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró El monje se llama Juan, siempre con él están sus tres amigos Todos muy divertidos, son Renata, Leopoldo y Tim Nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti Y si tú quieres tener estos cuatro amigos Puedes venir con nosotros a escuchar Y si te atreves también a cantar conmigo No tengas miedo que si desafinas no se notará Y si tú quieres jugar con los más pequeños Ven a mi cuiva que si cabes entrarás Ven te esperamos en este lugar de ensueño Aprenderás a querer con las historias de Frank Juan El fariseo y el publicano ¿Qué estás leyendo, Renata? Un libro de santos, Fray Juan ¿Ah, sí? ¿Y qué santo estás leyendo? Es una santa ¿Y qué santa? Una santa muy trabajadora Una muy trabajadora ¿Y te gustaría ser como esa santa tan trabajadora? Sí Entonces, ¿te gustaría ir a comprar a la tienda? ¿Otra vez comprar a la tienda? Sí, voy a comprar ¿Qué compro? Un poco de jabón Porque hoy vamos a hacer la limpieza de la casa Bueno, adiós Adiós Hola, Rodozo Eres precisamente lo que estaba necesitando ¿Ah, sí? Sí, pasa, pasa ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que posar para mí Ah, posar para ti Entonces, ¿así está bien? No, así no Tienes que bajar el pico Así Así Así, muy bien Muy bien ¿Y por qué tengo que estar en esta postura? Es muy incómodo Baja el pico Es que hay una antigua leyenda Que dice que los pelícanos Cuando no tienen nada que dar de comer a sus hijos Se abren el pecho para alimentarlos con su sangre ¿Ah, sí? ¿Eso dice? Sí, mira Ven, acércate Mira ¿Ves? Aquí estoy dibujando la herida del pecho Y ahora dibujo los polluelos bebiendo su sangre Aunque es solo una leyenda Los cristianos tomaron esta imagen como símbolo de Cristo Que nos alimenta con su sangre Vaya, qué importantes somos los pelícanos ¿Verdad que sí? Sí Ahora necesito que te gires ¿Qué? ¿Que me gires? Sí ¿Así? ¿Así? Apunta hacia las flores Y baja el pico, por favor Así Muy bien Muy bien ¡Oh, qué flores tan bonitas! ¿Quién las arregló? Lo hizo Renata ¡Oh! Esa chica está últimamente muy hacendosa Muy hacendosa Y se toma muy en serio lo que aprende en la categoría ¿Qué es eso? ¡Habla de mí! En serio ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es muy responsable! ¡Vaya! ¡Eso sí! ¡Soy muy responsable! ¡Qué bien! Rodolfo, por favor baja el pico y quédate quieto Pero es que es muy incómodo, Frank Juan Lo sé Espérate un momento y ya acabo Te empacione De acuerdo ¡Renata! Aquí, toma Lo que me pediste que comprara Muy bien A ti Bueno, bueno Ahora me voy a limpiar un poco la terraza ¿Vale? ¡Oh, qué bien! Vale ¿Qué hacendosa es? ¿Verdad que sí? Sí Ya he acabado ¿Puedes descansar? ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo ha quedado? Mira Oh, está muy bien ¡Guau! Muchas gracias ¿Y cómo lo haces? Mira Primero Es una cuestión de constancia Hay que hacer muchos bocetos ¡Muchos bocetos! Muchas imágenes Al principio Y entonces tienes que elegir la que más te guste Y haces la pintura final ¡Ah! La mejor ¡Vaya! Están hablando de mí Dicen que soy la mejor De estas tres, ¿cuál es la que más te gusta? Esta es la que más me gusta Sí ¿Y por qué? Porque es la más espontánea y más trabajada Sí ¿Espontánea y trabajadora? Sí Soy espontánea y trabajadora Ajá Hasta que por fin Se hace la imagen final ¡Oh! Creo que es realmente estupenda y encantadora Estupenda y encantadora ¡Guau! Soy estupenda y encantadora ¡Guau! Por cierto, ¿con qué pintura está hecho? ¿Puedo tocar? Cuidado, cuidado Que la pintura está fresca Aún tiene que secarse Ay, perdona, Fray Juan Estuve a punto de estropear tu obra artística Creí que ya estabas seco No, Rodolfo Esta pintura se tarda más de un día entero en secar ¡Oh! Más de un día entero en secar Bueno, Fray Juan Si yo no tengo nada más que hacer Me voy a pescar Muchas gracias por la ayuda, Rodolfo De nada Adiós Yo he barrido la terrada Muy bien, Renata Eh... ¿No decías que íbamos a hacer limpieza general? ¡Tienes razón! ¿Quieres ir a buscar a Leopoldo? Yo voy a buscar a Tim ¡Tim! ¿Tim? Arriba, Tim Es hora de levantarse Ya voy, ya voy Venga, Remolón Que hay un hermoso día Despierta, Tim Tim Ya es hora de levantarse Me estoy poniendo la camiseta Buenos días, Tim Buenos días Hoy toca limpieza general ¿Te acuerdas? Ay, claro que me acuerdo Vamos Renata ¿Qué ha traído a Leopoldo? Gracias Otra vez hay que limpiar Yo ya limpié la semana pasada Leopoldo, hay que limpiar todas las semanas ¿Todas las semanas? Sí Qué aburrido Es que nos gusta cómo queda todo limpio después Sí, es verdad Una cosa muy importante Este cuadro está recién pintado No lo toquéis porque se va a estropear De acuerdo, Fray Juan Fray Juan Yo quiero algo para limpiar los cristales Por supuesto Gracias Soy estupenda Soy estupenda Soy estupenda y trabajadora Soy estupenda y trabajadora Soy estupenda y trabajadora Soy estupenda Renata Recuérdalo de tener cuidado con el cuadro, por favor Sí Sí, 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 sí Estoy teniendo mucho cuidado Eh, 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 eh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola, Renata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tú limpia por aquí con el plomero que te será más fácil, ¿vale? Ah Yo, yo llego mejor a las ventanas Vale De arriba Gracias ¿Qué vale? Gracias, Renata A ver, vamos a limpiar por aquí con el plomerito Uy, ¿qué pasa? Timoteo, ¿cómo has dejado la mesa y el plomero? No sé El cuadro, Timoteo, me has estropeado el cuadro Ay, ay, ay Todo mi trabajo estropeado Ay, lo siento Os dije que tuvierais cuidado Lo siento mucho, no sé si me ha podido hacer Bueno, no pasa nada Ha sido un accidente Lo siento, pero igual ¿Quieres ir a limpiar esto, por favor? Vale Gracias Qué pena Renata, ¿has visto a Leopoldo? Eh, yo, yo, Leopoldo, eh, debe estar por ahí perdiendo el tiempo Sí Por favor, dile que aquí están El cubo y la fregona Para limpiar el suelo Ya lo haré yo Que soy más trabajadora Yo lo haré mejor Vale Oye, Renata ¿Fraiguan ha preguntado por mí? Claro que sí ¿Ya ha visto que no estabas trabajando nada? ¿De verdad ha visto que no estaba trabajando? ¿Tú crees que es fácil disimular cuando no haces nada? Es verdad, soy un vago Ajá Toma ¿Y qué hago con esto, Renata? ¿Fraiguan? ¿Fraiguan? Ajá A ver Esto está muy difícil, Renata ¿Dónde se habrá metido Leopoldo? ¿Tú sabes, Renata, dónde está Leopoldo? Leopoldo, ¿dónde estabas? Te estaba buscando Estaba por ahí, tomándose algo mientras todos trabajábamos Renata Leopoldo, tienes que colaborar un poco más Sí Hay mucho trabajo Sí, sí, Freiguan Toma, ya has oído lo que dice Freiguan De acuerdo ¿Habéis visto a Timoteo? Bueno, yo me voy ¿Renata? Sí ¿Cómo es que cada vez que yo entro tú le quitas la fregona de a Pueblo? Es que estaba intentando enseñarle cómo se frega Porque, como es tan flojito el pobrecito Claro, y tú eres muy trabajadora Claro, ya te has dado cuenta De lo que me di cuenta es de que tú necesitas leer una parábola Una parábola, qué bien, vamos a ver Es la parábola del fariseo y el publicano Qué bien ¿De qué se trata? Cierta vez hubo un fariseo que se acercó al templo para rezar a Dios Iba mucho al templo Porque los judíos tenían obligación de ir a rezar Pero, ¿sabéis cómo rezaba? Mirad cómo rezaba en su corazón Oh señor, te doy gracias porque no soy como los demás Que son malos, mentirosos, borrachos, ladrones y violentos En cambio yo, señor, yo soy bueno Cumplo con las leyes, doy dinero al templo Soy puntual, trabajador y obediente No robo ni mato a nadie Hago ayuno Y vengo al templo a orar como está mandado En fin, no soy como los demás Yo creo que tendrías que estar contento conmigo ¿Verdad que estás contento porque soy tan bueno? Qué bueno que soy Mientras así rezaba el fariseo Entró al templo un publicano Ya sabéis que los publicanos tenían fama de pecadores Este publicano se sentía pecador y estaba arrepentido Su oración era muy diferente a la del fariseo Señor, ten piedad de mí que soy un pecador No merezco tu perdón, señor Pero yo te lo pido He hecho tantas cosas malas Que me da vergüenza recordarlas Pero tú eres bueno Y misericordioso y puedes perdonarme Señor, perdóname que soy un pecador ¿Lo ves, señor? Él mismo lo dice No es más que un despreciable publicano Ladrón, mentiroso, estafado En cambio yo, señor Tengo una conducta intachable Jamás haría las cosas que hace este Gracias, señor, por no ser como él Gracias, señor Perdóname, señor Porque soy un pecador Santo eres, señor Y yo no soy más que un pobre hombre ¿Lo ves, señor? Él mismo lo dice Es una mala persona No como yo, señor Que soy tan bueno Cumplo con la ley Y no cometo pecado alguno Cuesta ser así Pero gracias a mi esfuerzo Lo he logrado No como este Que hace lo que le da la gana Gracias, señor Porque no soy como ese pecador Gracias Gracias, señor Gracias Perdóname, señor Soy un miserable pecador Ten misericordia de mí Ten piedad de mí, señor Vaya ¿Qué es esto? Una luz ¿Y de dónde viene? Parece una señal del cielo ¿Qué querrás decir? Si es una bendición de Dios Ha de ser para mí No puede ser para ese pecador No, 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 no A ver, publicano Apártate Una luz Para mí Qué raro Juraría que vi una luz Que venía del cielo Perdóname, señor Sí Ya lo decía yo Que había visto Una señal del cielo Publicano Sal de ahí Que es para mí Vaya Ha vuelto a apagarse Esto sí que es raro ¡Otra vez la luz! ¡Otra vez la luz! Bah, aquí tiene que haber un error No hay derecho ¿Por qué tiene luz ese pecador? No puedo entender a Dios Porque esa luz debería ser para mí Estoy seguro de que hay un error Dios está equivocado Sí, señor Se ha equivocado El señor se ha equivocado No puede ser Se ha equivocado Esa luz era para mí Se ha equivocado Dios se ha equivocado Oh, gracias, señor Gracias Veo que me has perdonado Has perdonado mis pecados Gracias, señor Un corazón humillado Tú no lo rechazas, señor Gracias Gracias, gracias Trataré de ser mejor Y de no volver a pecar Gracias, señor Gracias, gracias Muchas gracias, señor Gracias de todo corazón Te lo agradezco, señor Muchas gracias Por haberme perdonado Me ha perdonado Me ha perdonado Gracias, señor Muchas gracias Oh, me ha perdonado Me ha perdonado El señor me ha perdonado Me ha perdonado mis pecados Y así El publicano salió de allí perdonado El fariseo, en cambio Salió avergonzado Porque todo aquel que se ensalce a sí mismo Será humillado Y todo aquel que se humille Será ensalzado Esto dice el señor Renata ¿A cuál de los dos personajes crees que te has parecido más? Yo, yo A ninguno de los dos Porque yo no soy ni carifea ni republicana Se dice fariseo o publicano ¿A cuál de los dos personajes te pareces más? Yo no sé Yo no soy nada de eso O sea que no has entendido la parábola Yo sé que lo voy entendiendo Yo creo que a Renata le hace falta volver a escuchar la parábola con una canción Abrimos la cajita de música Sí, vamos a abrir la cajita de música Qué bien, qué bien, qué bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que hay en la caja de música ¿Qué es? Son dos hombres Están rezando Qué bonito Mira Está triste Está un poco triste Va caminando un fariseo hacia el templo Para rezar al Dios del cielo Como es su obligación Mientras camina piensa para sus adentros Que es su nombre superior Gracias, señor Porque me has hecho tan perfecto Pues hago ayuno Doy limosna Pago el diezmo con rigor Soy muy correcto Y cumplo todos los preceptos Si me comparo soy mejor Yo no soy señor Como son los otros hombres Qué injustos son Y también estafadores, mentirosos y ladrones Rezaba junto al fariseo Un publicano Sin atreverse a levantar los ojos Por la humillación Con gran pudor cubría el rostro Con sus manos Y así decía en su oración Oh mi señor, soy pecador Yo no merezco Que me perdones Pero te suplico Dame tu perdón Quisieras ser un hombre bueno Más no puedo Oh mi señor, ten compasión El buen Dios oyó La oración del publicano Y se conmovió Viéndole tan humillado Perdono su gran pecado Le perdono y olvido Todos sus delitos Compadecido los borró Después le dio su bendición Vertió su gracia desde el cielo Y lo bendijo Y al fariseo Ignoró Porque el señor Alza a los que se humillan Y da humillación A los orgullosos Que se creen muy virtuosos A esos no los escucho La oración del pueblo La oración del pueblo ¡Ah! ¡Que bonito! La oración del pueblo El publicano está triste Pero Dios lo escucha más Porque es más humilde Qué bonito. El fariseo y el publicano. Qué bonita. Qué bonito, ¿verdad? Era muy bonita, muy bonita. ¿Os ha gustado? Renata, ¿te ha gustado? Renata, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Renata. Sí. Es que estoy entendiendo que Dios está más contento con el publicano que con el otro. Muy bien. ¿Por qué crees que estaba más contento con el publicano? No. Es que el fariseo era muy creído y el otro se creía más malo y no era creído. Era más humilde. Eso es, Renata. Estás empezando a entender. ¿Y por qué crees que le pasaba esto al fariseo? Porque se creía bueno y quería que los demás le dijeran que era estupendo y que era el mejor. Y porque eso le gustaba mucho y quería que los otros quedaran mal. Y por eso hice que le echaran la culpa a Timoteo de lo del cuadro estropeado con el plumero. Lo siento, Timoteo. ¿Así que fuiste tú y me echaste la culpa a mí? Sí, fui yo, Timoteo. Perdona. Es que quería que todos pensaran que yo soy muy buena. Pero no soy nada buena. Soy muy mala. Soy muy mala. ¡Qué vergüenza! No eres mala, Renata. Has sido humilde y sincera. Sí. No tienes que fingir ser más buena de lo que eres para que te queramos. Te queremos con tus cosas buenas y tus cosas malas. ¿De verdad? ¿A que sí, chicos? Sí, Renata. ¿Verdad que sí, Tim? Yo también te quiero y te perdono, Renata. Bueno, hoy hemos aprendido que la humildad es muy querida por Dios. Ah, sí. Hablando de humildad, hubo una vez un santo que se llamaba San Juan de Dios. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Nació en Portugal, en una humilde familia que amaba mucho a Dios. Era un niño cuando oyó a un viajero contar las grandezas de la ciudad de Madrid. Entusiasmado, huyó de casa para ir con el forastero a esa ciudad. Sus padres lo buscaron desesperados, sin encontrarlo. La madre murió de pena. El pequeño Juan no llegó a Madrid. Su compañero de viaje lo abandonó y el niño tuvo que trabajar para poder vivir. Cuando tuvo edad suficiente, se enroló en el ejército y luchó en la guerra. Se dejó influir por malos amigos y comenzó a llevar una vida de pecado. Pero Dios tenía otros planes para él. Fue acusado injustamente y condenado a morir fusilado. Desesperado, pidió la intercesión de la Virgen María y Jesús lo salvó y le inspiró que regresara a su hogar y a su fe. Y así lo hizo. Volvió a casa y al conocer la muerte de su madre, lloró de pena y arrepentimiento. En la ciudad de Granada, oyó decir a un santo predicador que nuestros pecados herían a Jesús como las flechas a los mártires y esto lo llenó de dolor. Salió del templo dando gritos, golpeándose, lleno de contrición. Tendido en el barro, llorando en pleno centro de la ciudad, provocó las burlas y hasta las pedradas de los muchachos. Creyéndolo loco, lo enjaularon, castigándole para que se calmara. Hacía creer a todos que estaba mal de la cabeza, no quería consuelo, pues sabía que Dios perdona a los que se humillan. El santo predicador le mandó salir de este estado y Juan obedeció. Lo soltaron, creyéndole curado. Dedicó el resto de su vida a la oración y a ayudar a los pobres, a los que no tenían trabajo, a los huérfanos, a las viudas, a los estudiantes sin dinero. Pedía limosna, atendía a los enfermos. Llegó a crear un hospital muy grande atendido por él y por otros hombres consagrados a los desamparados. Es la orden de los hospitalarios, que creció y se extendió por todo el mundo haciendo el bien. Bueno, ya veis como Dios, al ver la humillación de este pecador, lo santificó y le dio una vida muy fecunda. Sí, sí. ¡Oh, qué bonito! Pues yo también quiero arrepentirme de mi vida de pecado. He sido un perezoso, un vago, he pecado. Vaya Leopoldo, cuánta humildad. Sí, quiero humillarme y revolcarme en ese barro de allí como ese santo. Pero eso no tiene mérito. Tú eres rana y las ranas vivís en las charcas. Por eso mismo, fray Juan, quiero revolcarme en la charca para ser como... Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros Que es un hombre superior Gracias señor, ¿por qué me has hecho tan perfecto? Pues hago ayuno, doy limusna, apago el diezmo con rigor Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos Si me comparo soy mejor Yo no soy señor como son los otros hombres Que injustos son y también estafadores mentirosos y ladrones Rezaba junto al fariseo un publicano Sin atreverse a levantar los ojos por la humillación Con gran pudor cubría el rostro con sus manos Y así decía en su oración Oh mi señor, soy picador Yo no perezco que me perdones Pero te suplico, dame tu perdón Quisiera ser un hombre buen, mas no puedo Oh mi señor, ten compasión El buen Dios oyó la oración del publicano Y se conmovió viéndole tan humillado Perdonó su gran pecado Le perdonó y olvidó todos sus delitos Compadecido los borró Compadecido los borró Después le dio su bendición Vertió su gracia desde el cielo Y lo bendijo Y al fariseo ignoró Porque el señor alza a los que se humillan Y da humillación A los orgullosos que se creen muy virtuosos A esos no los escucho La 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 ¡Suscríbete al canal!